Una de las tecnologías más impresionantes que tiene este Volvo S90 en cuanto a la seguridad además de la detección de personas que caminan, transeúntes, de ciclistas, de detección de animales de gran tamaño como pueden ser los alces o los venados, es lo que se llama el Pilot Assist es un sistema mucho más avanzado que el cruz control inteligente y se alimenta de la información que detectan cámaras y sensores alrededor del auto para no solamente mantenernos en el carril en el que vamos, mantener la velocidad y distancia sobre los vehículos que van adelante de nosotros sino que de hecho se puede manejar solo, esto es lo que se considera en las categorías de conducción autónoma nivel 2 es decir, hay muchos sistemas del auto que hacen que prácticamente pueda conducirse solo y reaccione ante ciertas circunstancias para evitar un accidente, es decir, puede frenar absolutamente por completo si el conductor no reacciona pero todavía el conductor en este caso es el responsable de que el auto llegue a feliz término así que el sistema del autopilot simplemente se acciona buscando el selector aquí del lado izquierdo del volante tenemos ahí Pilot Assist, tenemos la cruz control inteligente y simplemente presionamos el botón aparece una luz verde con el volante iluminado en verde, el indicador de la distancia que estamos manteniendo con el vehículo que va adelante de nosotros y podemos ajustar la velocidad a lo que pensamos que sea más conveniente obviamente tiene que ser con el límite de velocidad establecido en las calles y carreteras por donde se vamos aquí estamos en una carretera que tiene 80 kilómetros de límite de velocidad así que lo ajustamos a eso y el auto ahí se va a mantener a velocidad promedio digamos de 80 kilómetros por hora pero siempre midiendo la distancia con el vehículo que va adelante y reaccionando a lo que pueda hacer o si puedan hacer otros vehículos que entren en nuestro carril de dirección con el Pilot Assist el vehículo lee las líneas de la carretera que están a ambos lados y de hecho puede conducirse es decir puede hacer el ajuste para mantenerse en el carril y dar el giro necesario para continuar en la línea segura de manejo esto que voy a hacer ahora no es recomendable de hecho no el sistema a los 15 segundos cuando yo quite las manos del volante el vehículo va a reaccionar y me va a pedir que devuelva las manos al volante pero efectivamente hay que confiar en el sistema el vehículo como pueden ver va manejándose solo yo no tengo los pies en los pedales no tengo tampoco las manos en el volante y sin embargo siempre se mantiene en la distancia necesaria dentro del carril ahí me impulsó un poco hacia la izquierda un poco a la derecha y ahora ya me pide que ponga las manos en el volante y si no lo hubiera hecho el sistema de Pilot Assist simplemente se apaga para obligarte a poner las manos en el volante así que esta tecnología es parte de lo que Volvo está desarrollando bajo su visión que se llama visión 2020 en la cual ellos prometen que nadie morirá o resultará gravemente herido en un accidente cuando esté manejando o yendo de pasajero en un Volvo así que este auto aunque no es todavía de conducción totalmente autónoma está llegando a ese punto estamos como dijimos antes en el nivel 2 Volvo va a saltarse el nivel 3 que es cuando hay una área gris un área gris en la cual el conductor todavía tiene que hacer algunas cosas quizá confía demasiado en los sistemas de tecnología del auto pero hay un área gris donde pueden ocurrir los accidentes así que Volvo está saltándose de la categoría 3 de conducción autónoma y a partir del año próximo va a tener un programa en Suecia donde van a probar vehículos de producción quizá con un poco más de equipos de tecnología de monitoreo sobre todo en calles de la ciudad de Estocolmo donde van a probar autos a través de producción con personas con clientes, con consumidores regulares que van a estar utilizando sus autos en el día a día en situaciones verdaderas de conducción totalmente autónoma vamos a hacer otra vez la demostración de manejar sin los pies ni las manos y es increíble el auto va completamente solo manteniendo la distancia y ir paralelo a la línea manteniendo la distancia con el vehículo de adelante y ahí me pide otra vez que tome el volante no lo hice esta vez aunque estoy aquí preparado para hacerlo y ahí apagó el sistema y me obligó a volver a la conducción humana por completo así que todavía en este caso el control absoluto y la responsabilidad absoluta en el manejo es del conductor el auto tiene muchísima tecnología que de verdad hace casi imposible o sea uno tendría que hacer muchas cosas mal al mismo tiempo para verse involucrar en un accidente en este tipo de vehículos pero bueno una demostración más del avance que está teniendo Volvo y sobre todo de ese renacimiento es un auto que ha logrado desde que se independizó de Ford Motor Company consiguió un inversionista nuevo en este caso de China y ahora está desarrollando autos que no solamente compiten con muy buenos argumentos en el resto del mercado sino que realmente están por adelante de muchos de ellos así que gran demostración de Volvo aquí por las calles y carreteras de Málaga con el nuevo Volvo S90 2017 ¡Gracias!